Estamos de vuelta con las informaciones y los transportistas organizados. El Partido Reformista Social Cristiano llamaron a sus afiliados a dejar sin efecto los aumentos de los pasajes. Ellos anuncian que tienen ya listo el anteproyecto de ley para la modificación de la ley de hidrocarburos para introducirlo en el Congreso Nacional, por lo cual llaman al gobierno a mantener congelados los combustibles. Nosotros bajamos una línea y hoy será demontado el aumento del pasaje en Santiago, por ejemplo. Y estamos llamando a los demás miembros de nuestra federación a que acaten la decisión del INTRAN, que deja sin efecto el aumento que de manera unilateral han realizado los transportistas a los pasajes, porque es una medida odiosa y además el gobierno va a plantear una solución. Asimismo, rechazaron los paros sorpresas que ha realizado la Federación Nacional de Transporte la nueva opción. Bien, y con una asistencia muy reducida de empresarios de la zona oriental, la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad realizó un encuentro auspiciado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para tratar sobre la inclusión de discapacitados en el tren laboral. Apenas un 20% de esta población tiene empleo. Se estima que un 15% de la población en general de República Dominicana padece algún tipo de discapacidad y que en las zonas norte, este y los alcarrizos es donde se concentra la mayor parte. Esto según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Esto se hace con el objetivo de promover lo que establece la Ley 0513 sobre discapacidad en República Dominicana y motivar al tejido empresarial a que forme parte activa de esa inclusión. Es muy, sí, y esperamos sensibilizar a los empresarios y a las instituciones públicas para que se cumpla la cuota de empleo de las personas con discapacidad al nivel nacional, no solamente aquí en el Distrito Nacional, sino en todo el país. A este encuentro asistieron representantes del Ministerio de Trabajo. Mientras la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Alexandra Izquierdo, informó este viernes que el gobierno invertirá 60 millones de dólares para la realización del censo del año 2020, dijo que ya se realiza la logística a utilizar y se capacita al personal que trabajará en ese proyecto. Tenemos un proyecto terminado, todo está planificado, no estamos trabajando sin la planificación adecuada. Sin planificación, tú no tienes un proyecto que pueda tener éxito. Y nosotros estamos evitando problemas que puedan presentarse y que son comunes en los desarrollos de censo a nivel internacional. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un taller de certificación de los resultados del diagnóstico de los objetivos de desarrollo sostenible en lo que refiere a la subcomisión de personas con el objetivo de validar el sistema estadístico nacional. Y al regreso, la FIFA suspende por 10 años al presidente de Fedofútbol, Osiris Guzmán. Esto y más en las deportivas. No se muevan.